Oh, llama de morriba, que tiernamente hieras de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no es esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh, cáterio suave, oh, regala de llaga, oh, mano blanda, toque delicado. Que vida eterna sabe y todo te apaga, notando muerte en vida has trocado. Oh, lámparas de fuego en cubios resplandores las profundas cavernas del sentido. Estamos por el cielo, mostrando los temores, gloria de luz tan junto a su querido. Oh, lámparas de fuego en cubios resplandores las profundas cavernas del sentido. Oh, lámparas de fuego en cubios resplandores las profundas cavernas del sentido. Oh, lámparas de fuego en cubios resplandores las profundas cavernas del sentido. Oh, lámparas de fuego en cubios resplandores las profundas cavernas del sentido. ¡Gracias!